Música Ha pasado mucho tiempo, pero no pasó por ti Sin crecer a lo que sientes, a tu forma de vivir Te refirio de tus partes, tus banqueros, tus dinantes Para ti se va a ser enviado, todo sigue por ti antes Has visto a mucha gente caer, sabes que tú no vas a querer Has visto a mucha gente caer Si que está delante el tiempo ¡Esquive! Música Gracias, noches, que hoy venga Pide un adiós a la puerta del mar Aquí hay una chica con la que batirás Esa es tu vida y no la vas a dejar Has sabido estar a un lado de la política Has pasado, no eres racista, no eres machista Diga lo que digan, eres sin el cine Has visto a mucha gente caer, sabes que tú no vas a querer Has visto a mucha gente caer, sigues adelante el tiempo ¡Esquive! Has visto a mucha gente caer, sabes que tú no vas a querer Has visto a mucha gente caer, sigues adelante el tiempo ¡Esquive! 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 Gracias por ver el video